Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, gracias. Mira, hace tiempo que hemos venido con una lucha en contra de los abusos de poder. Y yo te digo algo, hay funcionarios que son espectaculares porque los he conocido y me consta su vocación de servicio, pero hay otros que no. Sí, hay funcionarios buenos. De hecho, nosotros hemos avanzado con esta colaboración de estas personas que hacen su trabajo, cumplen la Constitución y las leyes y de verdad que ellos impulsan el desarrollo del país y con ellos es que estamos solicitando hacer equipo. Entonces, cuando hablamos de defenderse del abuso del poder, no estamos, por supuesto, mirando a estos que más bien hay que honrarlos en el sentido de que su misión es absolutamente transparente. ¿Cómo hacemos con aquellos que no? Mira, este grupito, porque es un grupo pequeño de funcionarios que son corruptos, si los hay, de hecho terminas descubriéndolos, es un grupo pequeño y a ellos son a los que nos vamos a referir, no a toda esa gran cantidad de funcionarios honestos que hacen bien su trabajo. Estas personas terminan por desviar los procedimientos, además empiezan de manera sospechosa algunas actuaciones y es precisamente este chat, estos videitos que estamos haciendo para explicarle al comerciante cómo defenderse en esa situación. Bueno, yo te tengo una propuesta, vamos a sacar videos o chat, porque va a ser en ese doble formato, en los cuales vamos a tratar cómo enfrentar a esos, digamos, esos abusos de poder en los momentos que hacen visitas, inspecciones, fiscalizaciones, cuando en realidad su actuación no es muy transparente. Bueno, mira, lo que vamos a enseñar ahora es cómo filtrar, cómo filtrar esa operación donde estos funcionarios están empezando de forma equivocada, ya sea por malicia, por ignorancia, por cualquier excusa que ellos pudieran tener, pero que terminan empañando la operación, empañando la fiscalización. En este caso, el comerciante tiene que ser capaz de aplicar estos filtros para diferenciar lo que es una verdadera fiscalización con la que vamos a colaborar de una falsa operación con fines diferentes. Así es. Es más, yo creo que luego que veamos todos estos capítulos y estas breves entregas, el funcionario que sabe que está orando bien, por el contrario, va a sentirse cómodo en cumplir su misión, porque en definitiva los actos que van a resultar son legítimos. Aquellos que no lo son, por supuesto, van a salir, digamos, corriendo. Y tendrá todo el apoyo y la colaboración del comerciante. En cambio, aquellos ya se están exponiendo porque el comerciante va a estar preparado contra una situación irregular. Bueno, entonces sigamos con esta serie de videos y de audios y atenderemos a las inquietudes de las personas. Así es.